Están dos o tres años, tú tienes que hacer un esfuerzo y dejar todas las otras cosas, cuando se te presente carne o lo que sea, comértela, y ya si después quieres seguir tu principio, pues ya no lo haces. Pero eso es una de las flaquencias tuyas, que estés tan delgado, y lo de tu pelo te indica que no te estás alimentando bien. Yo no como mucho, y siempre estoy delgado, y todo el mundo me pregunta, ¿y tú estás a dieta? Y yo no hago ninguna dieta, yo lo que hago es como cosas sanas y poca cantidad, porque yo no tengo hambre para comer más de ahí, no es para estar flaca. A mí no me importa todo un chino más gordito o menos. No me gusta la gente gorda, ni nunca en mi vida he sido gorda, y tu abuelo se volvía loco con las mujeres flacas. Así que yo tenía que estar flaca, porque eso de que estés mirando a las flacas, y yo medio gordita. Así que yo siempre comí... Bueno, nosotros venimos de una familia que no comemos mucho, pero también venimos de una familia que de los 60 en adelante empiezan a rebajar, aunque coman. Nosotras, todas mis tías y mi mamá, todas, eran mujeres que pesaban 110 libras, 115, eso no es mucho. A mi mamá, todas mis tías, todas las tías, y yo tenía siete, a mi mamá y una de mis padres. Ellos eran todas pequeñas, lindas, incluso cuando eran 90. Porque ellos no comían demasiado, y luego tu estómago no expande, y no puedes comer mucho. Y ellos no lo hicieron para ser thin. En ese momento, era agradable ser chubby. Los hombres les gustaban chubby. Desde hace 50 o 60 años, o hace 100 años, no les gustaban skinner. Así que no lo hicieron para que no lo hicieran, sino que comían en moderación, y no podían comer más. Y yo tengo que estar así, desde el tiempo más o menos, 60, 62 años. Yo empecé a no tener capacidad. ¿Ves lo que me puse ahí? Todas las tías, todas las tías. Todas las tías, puedo comer un pequeño, 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 como este. Si tengo más de eso, puedo incluso respirar. Así que yo, y la gente me preguntó, ¿qué te hacen para ser lento? Y yo dije, nada. Yo empecé tres meals a día, y yo empecé cosas que me nourricen, porque no puedes comer junk. Las cosas que me nourricen, sin sacrificar nada. Y una cosa que todos los médicos del mundo finalmente descubrieron, que descubrieron 500 años en la República Dominicana y en Europa, que deberían tener un gran beso, lo que quieras comer, un gran lunch, y un café muy pequeño, porque eso es cuando vas a dormir early, y vas a poder digestir bien. El cuerpo no está listo para comer a las 8 o 9 o'clock y comer como un monstruo, porque a la noche solo tiene un poco de pan. ¿Sabes lo que yo quiero decir? ¿Habes visto la pequeña palabra? Desayuna como un príncipe, almuerza como un rey, y cena como un limosnero. ¿The ones that ask on the street? Sí, como un peguero o algo así. Como un peguero, y comer como un peguero. En inglés, en español, en francés y en todo, dicen eso.